¿Qué tal amigos de Tulota? Estamos en la recta final del juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Este día, tal y como lo habían anunciado o ya lo había dejado entrever el abogado Raymond Colón, que nunca lo confirmó, el expresidente Juan Orlando Hernández subió al Estrado en un último intento por convencer al jurado de que no es culpable de todos estos cargos que le imputa la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Si Omar Aurellana y Óscar Estrada nos cuentan cómo fue este relato del expresidente allí en el banquillo tratando de demostrar su inocencia. Muy buenas tardes, amigos de Tulota. Yo quiero contarles algo que sucedió antes de que el expresidente llegara al estrado. Y es que cuando faltaban unos dos minutos para que él se levantara y uno de sus marchas lo condujera al sitio donde se indican los testigos, una de las asistentes legales de su defensa le entregó un teléfono. Y en el teléfono había un mensaje. Y en ese mensaje no sabemos si era su familia o quien se lo enviaba previo a su vida a declarar. Y lo leyó, sondió y luego de haberlo leído lo devolvió a su apoderada y fue el momento en que se levantó para dirigirse hasta el estrado. Y ahí se ubicó y comenzó a responder en primera instancia las preguntas de la defensa. Definitivamente ha sido, creo yo que es uno de los momentos más trascendentales de la vida de Juan Orlando Hernández, este que estamos viendo ahorita. No, un momento realmente que ha tenido de todo. Hubo un momento incluso en donde él se apartó al inicio y se fue a una cuarto aparte que le dieron y estuvo solo un buen rato mientras todos estábamos esperando. Incluso los marshals estaban afuera, los abogados estaban afuera y él estaba ahí. Imagino que estaba en un momento de reflexión para luego someterse a este proceso que, bueno, la primera parte, la parte más fácil de todo, siempre sabíamos que iba a ser la parte del interrogatorio, de la defensa, pues son preguntas amigables, ¿no? Preguntas encaminadas más a contrarrestar la narrativa. Yo creo que como aquí no hay pruebas, como en este juicio no hay pruebas físicas, nadie puede alegar que hay pruebas físicas en este juicio. Estamos hablando de que este juicio es un juicio de narrativas. Aquel que logre construir con los testimonios, con las referencias pocas que pueda construir, la narrativa más convincente, no para convencernos a nosotros o los hondureños y hondureñas que tenemos ya un sesgo alrededor de este caso, sino para convencer al jurado que en teoría no conoce ni a Juan Orlando Hernández, ni a Honduras, ni toda la polémica electoral y partidaria que tenemos en nuestro país. Es hacia ellos que está construido. Entonces, este es un juicio de narrativas. Y dentro de este juicio de narrativas, el testimonio de Juan Orlando Hernández, junto con los tres generales que estuvieron al principio, primero los generales le crean como un ambiente en el cual lo ubican, ¿no? Como alguien que entró a la escuela, al liceo militar del norte en 1983, que siguió la carrera cercano con sus amigos, muestra quiénes son sus amigos cercanos también, ¿no? Y luego comienza a contrarrestar todos los argumentos que se fueron presentando durante el juicio de todos los testigos que hemos visto hasta el momento, incluso algunos diciendo, diciendo prácticamente que esos argumentos fueron mentiras, que todas esas historias eran mentiras, que no estaban basadas en la verdad, ¿no? Hay parte de los testimonios, por ejemplo, de los testigos que describen una oficina muy distinta a la que describió José Sánchez de Jarufe, que describió una mesa azul muy grande, y la pregunta que le hicieron al general Romero ayer, describió una oficina completamente distinta. Entonces, todo eso está construido para que al final de todo el contrainterrogatorio y del cierre del señor Juan Orlando Hernández, ambas partes puedan construir un relato que sea convincente. Ahí es donde vamos a ver exactamente cómo cada uno de ellos logra hilar todos esos relatos. Sí, Omara, tal vez se puede, el micrófono porque se le va el audio. Sí, pero es que yo creo que también aquí tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un delito de conspiración, ¿qué tan necesarias pueden llegar a ser las pruebas materiales? Yo tengo entendido que con las pruebas periciales es más que suficiente. No, claro que no es necesaria. Por lo tanto, el testimonio de él tiene el mismo peso que el testimonio de los otros testigos. Y ahí es donde está el juego de la defensa, que su testimonio pesa igual que lo que pesan los otros testigos, ¿no? Yo creo incluso que psicológicamente más en el jurado. Exacto, porque hemos visto un jurado muy atento a lo que ha venido respondiendo. Y cuando entró la fiscalía a hacer el contrainterrogatorio, contra el exmandatario, han buscado por toda costa correglarlo y ver en qué momento él puede debilitarse. Pero ha salido un Juan Orlando como astuto, hasta un punto que hasta cínico, cómico, en algún momento, burlándose de los fiscales por su desconocimiento de Honduras. Preguntas como, por ejemplo, ¿el presidente de la República elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Y le dice, pues no, no, esa es otra rama del Estado. O preguntas como, ¿usted quería quedarse en el poder y corrió en las elecciones del 2021? Y le dice, no, no es cierto, yo no estuve en las elecciones del 2021. Entonces, esas contradicciones de la fiscalía, él las remarcó dentro de su testimonio. Pero también, cuando se le ha presentado una fotografía, en esas que vimos antes de llegar a su testimonio, donde aparece en el Mundial de Sudáfrica con la Mujo Valle, o otras más que salieron a luz en el juicio, le preguntan, ¿ese es usted? Pues, parece que soy yo. O sea, él con una actitud que generó, al menos en la sala donde yo estaba hoy, de las pantallas, que me quise ir para allá. Fue una carcajada de todo el público que estaba ahí. Porque no están viendo eso. Incluso la otra, donde nos mantienen en silencio completamente, la gente comenzó a reírse y de todo. O sea, fue realmente un testimonio distinto de lo que habíamos visto hasta ahora. O sea, la gente comenzó a reírse ante la respuesta de Juan Orlando Hernández, porque obviamente es él el que está en la fotografía. Y él quiso hacer... Me dijeron que me habían hecho un fotomontaje. Y si usted se fija, le dice al fincal, yo me veo más blanco que los otros dos. Entonces la gente se reía de verle cómo buscaba salidas para evadir, ¿no? Pero no respondió con lo que quería el fiscal. No respondió al fiscal, le evadió la pregunta y tuvo que cambiar de pregunta porque no encontró por ahí cómo encontrarle la contradicción, que es el propósito también de esa parte del conto interrogatorio, ¿no? Entonces... Sí, qué importante esta parte que ustedes nos cuentan, porque obviamente en los tuits que publicaba este Matthew Russell no se logra ver todos estos detalles, porque por ejemplo él publicaba nada más la parte donde Juan Orlando dice la cara de ellos se ve... Mi cara se ve más blanca que la de ellos. Entonces uno asume, está como queriendo hacer ver que le hicieron un fotomontaje, pero ustedes dicen que en realidad él llegó a decirlo. Me dijeron que me hicieron un fotomontaje. Pero él no lo afirmó como si lo ha afirmado su familia, que su familia dice... En Honduras hubo un debate que esto era un fotomontaje. Yo no conocí la foto hasta que los abogados me la mostraron. Exacto. Y luego, mi señor fiscal, si usted se fija, yo me veo más blanco que los fotomontajes. A mí se lo dijo. Entonces el hombre estaba ahí jugando. Con lo de Arnulfo Valle fue interesante, por otra parte que causó también carcajadas en la sala. Porque le preguntaban, me iba a decir que no conoce a Arnulfo Valle. No señor, no lo conozco. Insistió que no lo conocí, no lo conocí, no lo conocía. Dice, pero él quería matarlo. Sí, pero eso no me hace que yo lo conozca. ¿No? Y ese tipo de preguntas creo que, obviamente el fiscal, ahorita con el cierre, cada uno de los abogados irán a hacer su coach con Juan Orlando Hernández. Imagino para prepararlo a la pregunta, todavía le falta responder tema de Tony Hernández, que es el tema más complicado dentro. Y seguramente el fiscal sacará el tema a Tony Hernández. O sea, sugirió el tema a Hilde Hernández, pero no se cerró tampoco. Se cerró el tema de Fabio cuando dijo que nunca lo conoció y que nunca se llevó con Fabio porque era alguien que no le gustaba trabajar y que le gustaba mucho el dinero y que ese tipo de gente, él siempre la rechazó. Le preguntaron si él, si Pepe Lobo había recibido soborno. Él dijo, no, no sé, no tengo información sobre eso. Sí, por aquí vamos a saludar a las personas que ya están conectadas con nosotros, a Mario Pedrosa, Jorge Lobo, Hipólito Ramos, Johanna Sarmiento, Mario Pedrosa. Por aquí está también Fabio Salgado, Perriel Chavarría y Germán o Hernán Amaya. Aquí nos dice Hernán, por ejemplo, el error dejó es haber subido al estrado porque esta es la percepción que queda y como este es un tema de percepción, algunos dirán, le fue bien, a los otros dirán, le va mal, pues nosotros respetamos todos los puntos de vista, nosotros no somos el jurado. Habrá 12 personas que tendrán esa función de determinar si el expresidente es culpable o no culpable. Por favor, me dan algunos detalles, por ejemplo, cuando sale el tema Hilda Hernández, ¿qué fue exactamente lo que preguntaron, lo que le preguntaron a Juan Orlando y cuál fue su respuesta? Bueno, inicialmente le preguntaron si Hilda había sido parte del gobierno, de la estructura de gobierno durante su mandato y él respondió que no era de parte del gobierno, que no era del gabinete, que no era del gabinete, que era su jefe de comunicación. Era la encargada de comunicaciones y ahí preguntaron si ella era la que había recibido los sobornos, que habían dado los, que estaban metidos en actividades ilícitas y él contestó que una de las instrucciones que él le había dado a Hilda era precisamente verificar que el dinero que ingresaba para la campaña no proveniera de actividades ilícitas. Y bueno, el fiscal quiso llegar hasta la parte donde había pasado con Hilda y él dijo, hay en Dios. Nosotros esperábamos que se ahondara un poco más. No fue el fiscal, eso fue la defensa. La defensa, Cologne. Cologne quiso profundizar y el fiscal siempre que él trataba de tocar el tema, las condiciones de la muerte de Hilda Hernández, el fiscal votaba la pregunta y básicamente porque decía que no es parte del juicio la muerte de Hilda Hernández, por lo tanto no podía entrar dentro del argumento, pero era claro que quería profundizar ahí. Bueno, en cuanto a la pregunta de si fue un error o no fue un error, vuelvo a repetir, este es un juicio de narrativa. Aquí no hay nada de prueba más que lo que diga cada una de las partes sobre hechos específicos y son hechos que hay abiertas contradicciones. O sea, él no niega que se reunió con Alex Ardón, pero pone un contexto del cual se reunió con Alex Ardón que es el contexto político. No, en el contexto él era alcalde, él era candidato y habla incluso de cómo fue, qué fue lo que pasó cuando le pidió que se saliera de la planilla. Lo mismo ocurrió también con Urbina. Él no niega esas reuniones, pero le pone un contexto. Hablemos de eso. Oscar, hablemos precisamente de eso. Cuando él dice de esta reunión donde llegó Alexander Ardón y a la casa de habitación del expresidente y que supuestamente lo interrumpió en una llamada para reclamarle el que le estuviera impidiendo que se reeligiera. incluso lo llevó a amenazar por decirle que no lo incorporaba dentro de la planilla municipal por el Paraíso Copán. Él tenía a 11 alcaldes más que estaban dispuestos a sumarse a salirse del partido y no ser más nacionalistas. Pero él dice que se sostuvo en su posición de no dejarlo pasar porque ya tenía información de que Alexander estaba en el narcotráfico y otras actividades ilícitas. ¿Y cómo miraban ustedes al expresidente Juan Orlando Hernández durante su interrogatorio? ¿Estaba muy seguro? ¿Se le vio nervioso? ¿Se le vio ansioso? ¿Cuál era el comportamiento? Al principio estaba nervioso. Al principio cuando se sentó recién se sentó se miraba tomó agua y miraba que estaba nervioso que estaba dando un paso importante. Después ya se le vio más relajado incluso al principio cuando el fiscal comenzó el interrogatorio había un poco de tensión luego entendió que podía controlar el interrogatorio del fiscal y yo creo que lo está controlando realmente o sea creo que el fiscal está buscando por todos lados las contradicciones y no estoy seguro que las haya encontrado todavía de cara al jurado no quiere decir que mañana no las pueda encontrar todavía dijo que le faltaba una hora más aproximadamente de contrainterrogatorio antes de cerrar esa parte incluso en algún momento hubo una discusión en donde los fiscales pidieron otro testigo que tenía preparado y que iban a llamar y básicamente le dijeron ya cerraron su parte de testigos ya no hay más testigos para el fiscal y ya no hay más testigos tampoco para la defensa entonces al final lo que va a enfrentar el jurado son dos versiones muy distintas de Juan Orlando Hernández y aquí querría presentar la fiscalía quien sería este testigo que se le quedó por fuera no lo dijo no lo dijo lo que dijo en aquel es que hemos visto que desde el lunes las últimas bancas una ala está llena de fiscales y otra ala está llena de agentes de la DEA ya ellos están ubicados y hoy en la tarde estaba el mero fiscales de aquí de Nueva York acompañando a sus chicos y viendo que estaba pasando presencial de juicio y estaban llenas también las bancas de la familia esta vez estuvo la familia ahí presente ¿quiénes estaban de la familia? una chica que llevó la abogada Sabrina Short que habló con Juan Orlando brevemente porque los martes le están y le dijo no lo toquen o sea le prohibieron todo yo hablé un ratito con el pastor que ha venido todos los días ¿cómo se llama este pastor Xiomara? solo sé que es apellido Maldonado ah Jeremías Jeremías entonces me dijo que él era pastor de Juan Orlando desde una semana antes que él llegara aquí extraditado a Estados Unidos y que él estaba acompañando y le dije yo no lo va a dejar solo en este momento mira me dijo lo que aquí se resuelva solo es entre él y Dios ellos saben la verdad mi deber es dar palabra eso me lo dijo hoy que yo conversé con él muy ameno él ha estado ahí pero casi siempre solo viene las mañanas y a las 12 del día se retira de la sala y lo siento es que la gente la gente ha estado muy respetuosa con él incluso el ambiente que siento es muy distinto del ambiente que había con Tony Hernández con Tony Hernández había mucho más enojo en el público este ambiente o sea hay están los detractores están los activistas siempre que están aquí viendo cómo lo van a condenar hay muchos menos que están aquí esperando un resultado distinto pero también hay en el público no se mezclan pero hay respeto pero hay respeto pero una cosa también es que también hay más vigilancia de los Marshall porque la semana pasada como por el miércoles había los dos individuos se quedó señalados por uno de los Marshall que cuida a Juan Obrano llamó al Marshall de la sala le habló al oído e inmediatamente se desplazó el Marshall de la sala y le habló a estos dos individuos y lo llamó afuera en dos o tres minutos entraron sacaron sus mochilas y salieron de la sala luego nos enteramos que al parecer el Marshall de Juan Orlando se había quejado porque algo habían insinuado él en contra del exmandatario y la orden fue sacarlo de la sala y prohibirles el ingreso a la corte incluso la instrucción que la instrucción que era una jurada es si no le gusta algo del testimonio y quiere comentarlo hay una sala abajo para que lo haga aquí en silencio ha sido bastante fuerte ha sido muy estricto antes que declarara Juan Orlando el juez fue bien directo para decirle que si iba a testificar tenía que hacerlo dentro del marco evitando inferir o sugestionar al jurado o sea le lanzó las reglas del juego tal cual y varias veces y varias veces lo paró también el testimonio porque estaba comenzando a hacer discurso político y le dijo acá no venga a hacer discursos políticos limítese a responder las preguntas aquí la gente está preguntando de todo entonces les quedó curiosidad a varios sobre la identidad de este pastor y preguntan si es Guillermo Maldonado el de Miami no es Jeremías Maldonado y es primo si él vive en Nueva York es Jeremías Maldonado y es primo de Guillermo Maldonado así que él es el que ha estado ahí como dándole palabras según nos decía Xiomara no es en defensa ni acusándolo sino que prácticamente cumpliendo su papel como pastor para evangelizarlo y que él pueda reflexionar verdad en este tiempo que ha estado en prisión otra de las cosas cuando vienen a juicio los acusados tienen derecho a tener un psicólogo o alguien de confianza y él pidió al pastor y por eso el pastor o un sacerdote también tiene preferencia sentarse en la primera banca la central de donde está Juan Orlando con ellos y le permiten en determinado momento hablar con él brevemente sí pero habla con él Hernán Amaya nos pregunta ¿cuándo creen ustedes que sería el veredicto? pues es posible es posible todo apretado pero sería posible incluso para mañana lo más probable el jueves lo más probable será el jueves el jueves por la mañana podría ser yo no después de mediodía pero el jueves son 10 días porque vemos un jurado como ya aclaró del panorama y que hoy se retiró el jurado número 5 se retiró un jurado más ya quedaron solamente 15 de los cuales son 12 los que van a decidir entonces no yo creo que yo creo que esa deliberación no creo que vaya a tomar mucho tiempo sí otra de las cosas que me llamaba la atención a mí durante el interrogatorio de la defensa cuando ellos le preguntaban al expresidente Juan Orlando Hernández si conocía a los cachiro si conocía a los valle valle y él fue muy tajante por lo menos en lo que nosotros leíamos en ex al decir nunca nunca los vi nunca tuve una llamada con ellos nunca me reuní con ellos ustedes que estaban ahí ¿qué fue exactamente lo que dijo Juan Orlando Hernández al ser consultado sobre si conocía o no a los cachiros le preguntaron específicamente por Leonel y le preguntaron por Javier Cachiro hubo un momento en el cual en el cual no recuerdo ya muy bien cuál fue la pregunta que le hicieron pero es una pregunta que que hacía referencia al testimonio de Leonel ¿no? y la respuesta de de Hernández fue pero pero lo dijo Leonel Rivera Maradiaga no como diciendo ustedes realmente le están creyendo a este señor ¿no? porque él negaba la afirmación que había hecho el cachiro y el fiscal quiso como decirle pero que el otro testimonio dijo esto y él dice sí pero lo dijo Leonel Rivera Maradiaga queriendo hacer valer él quiso en todo momento él quiso minimizar la el testimonio de los de los testigos de la fiscalía haciendo como queriendo dar a entender no estoy en la misma posición de ellos y que la información era incorrecta y que la información que habían dado los testigos era incorrecta incluso la del testigo José Sánchez él habló de Juan Parú dijo que sí se reunió con él describió una oficina completamente distinta el primer el primer testigo el general Romero ¿no? pero que toda la discusión era iba en torno a los precios de del arroz porque Honduras tenía una crisis alimentaria y que él se me andaba detando porque la gente tuviera que comer eso es lo que dijo eso es lo que dijo ahora no la gente que nos está escuchando puede pensar que eso es mentira o puede pensar que eso es verdad no pero el asunto está que está esa versión contra la de uno de los testigos que ya pasó todo el proceso y ahí ahora toca al jurado decidir cuál de las dos versiones creen ya eso es cuando me refiero yo que este es un juicio de narrativa no es un juicio de hecho y es que cuando ustedes hablan del sarcasmo que utilizaba el expresidente para responder a cada una de las preguntas de la defensa o de la fiscalía pues yo realmente estoy viendo a Tony Hernández cuando estaba con los agentes de la DEA no, no, muy listito en aquel video que se virilizó pero Tony fue muy sarcástico también en aquel momento entonces pero no pero Juan Orlando Juan Orlando no está manteniendo un tono sarcástico está con la defensa que es su parte está manteniendo un tono serio porque es el testimonio que le interesa resaltar lo que pasa es que también el fiscal hace unas preguntas que desconoce el contexto de Honduras que son ridículas también pues entonces ¿cómo cuáles Oscar? como por ejemplo si el presidente de la república elige los magistrados de la Corte Suprema de Justicia bueno en Honduras nosotros sabemos que sí pero legalmente pero eso lo sabe pero eso lo sabe usted y eso no vale como prueba porque legalmente hay otro proceso entonces el fiscal tiene que conocer cuál es el proceso y si tiene una forma de poder decir que él eligió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tuvo que haberlo probado anteriormente y nunca lo probó o sea este es un juicio en el cual nunca se presentó el contexto hondureño nunca y hay otro por ejemplo cuando el fiscal le dice le muestra la ubicación de Giovanni Rodríguez de Giovanni Fuentes de Giovanni Fuentes de Giovanni Fuentes de Giovanni Fuentes en Casa Presidencial Juan Orlando la barajea y dice no aquí de la embajada de Estados Unidos o sea ya estaba implicando allá porque en la misma página estaban también los otros edificios no pero ahí también hay una cosa que tenemos que tener bien claro los que conocemos de Honduras sabemos que la embajada norteamericana nunca ha estado cercana a la casa de gobierno no pero por lo tanto quiere decir que nunca ha estado cercana no pero lo que dice la página es que en esa ruta en algún momento paró en la embajada pero también cuando Orlando les aclaró ahí que mientras él fue presidente la casa presidencial no funcionó con él entre el 17 entre el 17 y el 19 un tiempo hubo un tiempo recuerden que el primer periodo sí pero la fecha que se está discutiendo acá que es lo que estaba discutiendo todavía es de 2019 de junio del 2019 que es cuando aparece la fecha en el Waze de Giovanni Fuentes Ramírez y lo que ellos han estado argumentando es que en esa fecha la casa presidencial atendía sus asuntos en donde está Cancillería ahora no donde está la casa presidencial y sabemos que sí se hacían algunas reuniones en la antigua en la casa presidencial sí se hacían algunas conferencias de prensa incluso aunque estaba todo trasladado en las relaciones exteriores pero como les digo quizá quizá la fiscalía no es que estaba fuera de contexto sino que más bien ha leído mucho ha hecho una lectura muy minuciosa de país y ha visto cómo se manejan los hilos dentro de la política nacional podría decir no, no Raquel no, no conocen Honduras no conocen Honduras no conocen Honduras fue cuando dijo que Juan Orlando había corrido por la presidencia en el 2021 porque le trata primero le trata de decir usted le dijo a Haruf que iba a ser presidente de 20 años no recuerdo haber dicho eso pero se eligió en el 2013 sí y se reeligió en el 2017 y hubo toda una discusión ahí de las condiciones cambio en la constitución y toda esa cuestión y después quería reelegirse otra vez en el 2021 y entonces le dicen no, eso no fue así y eso no es un asunto de haber leído mucho eso es un asunto de quedarse con una narrativa de que iban a ser y no haber realmente escuchado porque es difícil para nosotros nos cuesta poder entender todavía el país ¿no? Sí, nosotros no estamos como poniéndolos en contexto de lo que ha ocurrido no tenemos una posición de favor de imponer la verdad estamos tratando de ubicarlos como para que imaginen qué ocurrió ahí esta tarde el testimonio de Juan Hernández que no ha finalizado por fin de la mañana y que se está jugando su última carta en este juicio Yo podría o sea, ustedes se atreverían a decir por aquí algunas personas nos preguntan y dicen específicamente a Óscar ¿qué piensa de este testimonio? Juan Orlando Hernández definitivamente confía mucho en su capacidad de oratoria definitivamente confía mucho en su elocuencia Y es un hombre que es difícil poder acorralar también con un interrogatorio No es un tipo que está acostumbrado incluso a mentir como buen político hondureño a mentir con toda la cara de póker y ese es el testigo que están interrogando los fiscales también no es un testigo no es un testigo fácil para los fiscales porque es un testigo que sabe cómo responder medias verdades sabe cómo responder cambiar los tópicos todos esos trucos lo sabe y los está utilizando Sí, por aquí dice por aquí dice que sí es verdad que el juez Castel llegó a callar a Juan Orlando unas cinco veces No, lo que ocurría era que Juan Orlando respondía la pregunta y luego tiraba su discurso político ¿no? Y entonces el juez le decía Señor responda la pregunta no necesitamos el discurso político Para que dijera Sí o no Correcto o no Y él lo hacía normalmente cuando la pregunta con la respuesta cerrada iba a generarle más daño que beneficio ¿no? Entonces si era una pregunta cerrada que si decía sí o decía no iba a terminar afectándole entonces él respondía con el soliloquio ¿no? Y era ahí donde le decía el abogado responda pues le decía el juez al final lo hizo al final sí respondió ¿no? Pero le fue muy difícil la fiscal y mañana le toca todavía Dice Dimas Funes que si le pueden comentar qué fue lo que pasó cuando le mostraron las fotografías él seguramente viene conectándose no había visto para que le cuente nuevamente qué fue lo que pasó cuando Juan Orlando miró las fotografías que le mostraron Pues dijo no recordarlas así dijo no recordar dijo haberse tomado miles de fotografías con toda la gente que se le acercaba y que no y que no tenía forma de recordar quién era cada una de las personas con las que se había tomado fotografías que conoció dijo que no sabía si esos eran los hijos de Giovanni Fuentes que eso se dijo aquí pero que a él no le consta porque tampoco conoce a Giovanni Fuentes y tampoco dijo que conocía a los 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 mundial y que esa fotografía la vino viendo aquí en el juicio se parece a mí quien se parece a él el de la fotografía a que no era o sea él todavía como que puso en duda que fuera él o sea no se reconoció a sí mismo en la fotografía Juan Orlando así es ok bueno dice por aquí Mario Pedrosa y que le quiso preguntar al juez y el juez le dijo que no bueno es difícil saberlo cuando le preguntó puedo dirigirme a usted y él le dijo no 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 eso fue otro testigo no 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 recuerdo eso no recuerdo ya estoy como él ya cuando la pregunta no recuerdo no recuerdo eso sí ok y cuando finalmente cuando habla de Fabio Lobo ahí se le miró molesto se le miró que hubo una actitud diferente a la que tuvo cuando estuvo hablando del resto de narcotraficantes no 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 lo sentí igual porque eso lo preguntó el abogado defensor y ahí está es su zona de seguridad no 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 se va a molestar ni va a actuar incómodo en las preguntas que hace su propia parte y que él mismo seguramente preparó preparó con ellos entonces eso sí y qué es lo que llega a decir él por ejemplo yo lo noté incluso en las preguntas que hacía la defensa que estaba como tratando de involucrar mucho al expresidente Porfirio Lobo Sosa habló de Pepe que era el que se reunía porque porque la mayoría de las cosas que se han discutido acá también eran eran como por ejemplo Hugo Ardón que fue uno de los temas que más se discutió lo que él dijo no lo puso que él no lo nombró a Hugo Ardón y el tema también de la extradición fue otro de los puntos donde dijo que la extradición por ser una reforma constitucional no pasa por el Ejecutivo el Ejecutivo no tiene realmente relación con una reforma constitucional y que eso fue totalmente dentro del Congreso Nacional que se discutió Cuando hablaban de la solicitud de Estados Unidos de extradición al Negro Lobo que él dijo que Pepe se opuso Sí esto sí se dijo que se opuso tres veces O sea como queriendo dar a entender de que si alguien apoyó este tema de las extradiciones fue él y no el expresidente No quería no dar a entenderlo dejó bien claro esa ha sido siempre su narrativa dentro de este proceso Pero prácticamente le dijo alguien se opuso porque fue una pregunta que elaboró lo estoy planteando de esta manera jóvenes porque fue una pregunta que elaboró la defensa y que dice quién se opuso al tema de las extradiciones y la respuesta puntual de Juan Orlando Hernández fue Pepe Cuando se negó No, no, no Se explicó específicamente sobre el Negro Lobo no sobre las extradiciones en general sino sobre la extradición del Negro Lobo que había entrado en el 2013 y que no fue procesada por el Ejecutivo Raquel tenemos que irnos ya va a comenzar a llover Bueno mañana entonces solo díganos chicos qué esperamos mañana qué es lo que acordó el juez al cierre de esta jornada de hoy ¿Cuánto tiempo le queda a la fiscalía? mañana iniciamos a las nueve y media Más temprano La fiscalía va a ocupar una hora aproximadamente para cerrar su contrainterrogatorio luego viene el cierre de no, el cierre de la defensa con el mismo jurado que tiene la oportunidad de volver Las conclusiones entonces mañana lo que podríamos esperar es etapa de conclusiones etapa de conclusiones tanto de la defensa como de la fiscalía y por aquí nos preguntan ¿saldrá libre o no saldrá libre? Bueno eso lo va a definir el jurado Oscar se fue el audio eso lo va a definir el jurado si saldrá libre o no nos tocará esperar todavía un poco más ya como decir seguramente lo sabremos seguramente lo sabremos mañana por la tarde o el jueves antes del mediodía así que les invito a que estén muy pero muy pendientes de nuestras redes sociales que entren a tunota.com ahí le tenemos toda la información de este juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández ya está en su etapa final el juez Kevin Castell ha dicho este martes ya no hay tiempo para más testigos de la defensa no hay más tiempo para los testigos de la fiscalía la fiscalía quiso presentar a un nuevo testigo y le dijo el juez Kevin Castell este martes su tiempo terminó mañana ya entrarán entonces en la etapa continúa el contra interrogatorio al expresidente Juan Orlando Hernández la fiscalía tratará de sacar provecho a estos pocos minutos que le quedan ya con el expresidente sentado al banquillo seguramente mañana saldrá a relucir lo que es su relación con su hermano que también está quien está preso en Estados Unidos pagando una condena y que el expresidente Juan Orlando Hernández ha tratado a lo largo de todo este juicio de decir que han tenido una relación muy distante que no fueron muy cercanos pero me imagino o suponemos que ya la fiscalía el día de mañana tratará de sacar más información sobre esta relación de los hermanos Hernández al final del día se espera que el juez Kevin Castell invite al jurado a deliberar y si no da tiempo mañana para tener un veredicto final pues será hasta el jueves en horas de la mañana yo les invito a que ingresen a tunota.com para que se informen de todo este proceso judicial en contra del expresidente Juan Orlando Hernández como siempre nosotros tenemos toda la información detallada infórmense con nosotros a través de tunota.com buenas tardes a través de tunota.com a través de tunota.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!